Celebremos con Cusqueña, el homenaje a Machu Picchu. Camisea, impulsando el futuro. ¿Qué tal amigos de Tee Perú y amigos de todo el mundo? Continuamos con esta transmisión especial por las celebraciones debido a los 100 años del descubrimiento científico de Machu Picchu. Queremos hacer una mención especial, destacamos el importante aporte del consorcio Camisea en las celebraciones por el centenario del hallazgo de Machu Picchu. Camisea, impulsando el futuro. Además, esta transmisión de la celebración por los 100 años de Machu Picchu, maravilla el mundo, llega gracias a Cusqueña, patrocinador oficial del evento. Bueno, ahora vamos a seguir conversando, aunque la verdadera fiesta es en Cusco, pero qué suerte que tienen los cusqueños que están ahí, en la misma ciudad, en el pueblo de Machu Picchu y en la misma ciudadela. Nosotros desde el canal también queremos aunar esfuerzos y contarles otros detalles interesantes, no de arqueología, no de historia de Machu Picchu, sino de otros temas, de cine, de arte, de la fauna, de la cultura, de la naturaleza que hay en este lugar. Y para eso estamos con tres invitados de lujo. Estamos con el cineasta Federico García, quienes seguramente lo recuerdan por la famosa película que hemos visto todos, Tupac Amaru. También estamos con un biólogo especialista en un tema que quizás algunos no saben, las orquídeas que abundan en Machu Picchu. El señor se llama Benjamín Collantes y un amigo también del Canal 7, el fotógrafo Walter Guz, que ha tenido muchas publicaciones, ha viajado mucho por todo el país seguramente. Y muchas veces has estado en Machu Picchu y nos vas a contar algo, igual que ustedes, sobre las otras cosas que vamos a encontrar en Machu Picchu cuando tengamos la suerte, ustedes tengan la suerte de volver a estar por allá. Hablando de cine, de fotografía, ¿qué tan fotografiable se puede decir que todavía sigue siendo Machu Picchu a pesar que es, quizás como leí por ahí, las piedras más fotografiadas de toda Sudamérica? ¿Qué más se puede fotografiar o hacer cine o hacer arte en este lugar, a pesar que ya tenemos la clásica estampa de Machu Picchu? Bueno, una cosa muy simple, ¿no? Porque evidentemente Machu Picchu es un ícono, no solamente del Cusco y del Perú, sino es internacional, lógicamente, ¿no? Entonces se ha fotografiado mucho, los Chambi, por ejemplo, ¿no? Los González, en fin, los fotógrafos clásicos, ¿no? De la escuela cusqueña. Y luego, en cine, muchos también, mucha gente se dedicó precisamente a grabar, ¿no? Sus reflexiones, ¿no? Sus disquisiciones sobre lo que significaba no solamente Machu Picchu, sino también el Tahuantinsuyo en general. Es decir, una cuestión cultural milenaria, ¿no? Entonces los cusqueños tenemos, yo soy cusqueño, un cuscoruna, como se dice, ¿no? Entonces me he conocido desde muy joven, ¿no? Lo que significó verdaderamente las piedras sagradas, como decía el Cholo Nieto, ¿no? Una de esas grandes piedras sagradas es Machu Picchu. Entonces, cuando comencé a hacer cine me interesé, por supuesto, hacer, llevar al cine, ¿no? Algunas de las películas que hice, ¿no? Algunas de ellas. Una de ellas, la manzanita del diablo, ¿no? La filmé justamente en Machu Picchu. Una de las escenas, ¿no? De Machu Picchu. Incluso el cine hindú ha estado hace poco grabando también algunas escenas, ¿no? Porque el escenario es fabuloso. Sí, por supuesto. Tú, Walter, por ejemplo, lo has podido ver desde el cielo. Cuéntale a la gente un poquito eso. El escenario es sencillamente de locos, ¿no? Lo que representa, digamos, un privilegio para quien va a hacer fotografía, por ejemplo, ahí en mi caso. Pero un desafío permanente también, porque seguimos haciendo publicaciones sobre el mismo lugar y tenemos el reto de mostrar Machu Picchu desde ángulos distintos. Entonces, hay que jugar un poco con las luces extremas. Afortunadamente, Machu Picchu, por la configuración geográfica, nos regala cambios muy dramáticos en la luz en un solo día. Uno puede tener lluvia torrencial, puede tener rayos, arcoíris, sol, neblina, todo en unas cuantas horas, ¿no? Entonces, es un lugar realmente espectacular. Yo tuve la suerte de fotografiarlo no solo desde helicópteros, sino también desde un globo aerostático hace unos cuantos años. Fue una experiencia única, ¿no? Con mucha suerte. Tuvimos un vuelo de tres días, tres mañanas. Una muy mala con lluvia, una segunda regular con neblina y una tercera espectacular, casi como el día que tienen ahora los amigos que están en el evento en la Ciudadela, ¿no? Y la experiencia es inolvidable, ¿no? Inolvidable. Claro, y estamos hablando de la parte de la ciudad, el sitio arqueológico, pero quizás mucha gente no sepa de que Machu Picchu es mucho más. Son 33 mil hectáreas de un santuario histórico. Y quizás Benjamín Collantes, que es biólogo, nos puede contar qué más hay en Machu Picchu, aparte de las monumentales obras que nos dejaron los incas. Evidentemente, Machu Picchu tiene el entorno que es el mayor centro de biodiversidad en el sur del país. Tiene un alto nivel de aves, flores en general, árboles, incluido la quina y las famosas orquídeas. Entonces, estas flores que son las más hermosas de la tierra y así como el hombre es la culminación de la evolución en el mundo animal, las orquídeas lo son en el mundo vegetal. Entonces, esa es una de las razones por qué las orquídeas son apreciadas, pero mayormente es por la extraordinaria belleza de sus flores. Y Machu Picchu es extraordinariamente rico en orquídeas. Entonces, hasta el momento se tiene un estimado de 500 especies, pero sustentables con herbarios solo se llega alrededor de 300. Las demás se irán, digamos, sustentando con herbarios sucesivos que se puedan hacer. Y dentro de este conjunto de las 500 se han descubierto en los últimos años 20 especies nuevas para la ciencia. Y dentro de las 20, Inca Terra, asociación para la cual trabajo y soy asesor científico, hemos contribuido en el conocimiento de 15 especies nuevas para la ciencia. Y el núcleo o la joya de este conjunto de las novedades es que tenemos una orquídea dedicada al Inca Pachacútec. Porque como ven, todo el mundo manosea Machu Picchu, todo el mundo manosea a Pachacútec. Pachacútec arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Pero alguien se acordó de él, hay que hacerle homenaje a este gran monarca, gracias al cual el mundo se maravilla actualmente. Entonces, yo dije, si alguna vez encuentro una especie nueva de orquídea, se la voy a dedicar al Inca Pachacútec. Y efectivamente, encontré la orquídea y se la dediqué al Inca Pachacútec. Y la orquídea se llama Epidendrum Pachacútecchianum. Y está ya publicado en la bibliografía científica, aunque me hubiera gustado que pasen las imágenes que di. Y de repente puedo aprovechar medio segundo y mostrarla. Claro, o sea, Machu Picchu nos trae sorpresas día a día. Y tú estás hablando de las orquídeas, pero ustedes dos también seguro han visto la cantidad de animales que hay, el resto de flora, la fauna. Yo que hice el Camino Inca hace poco, el Camino Inca es la mejor manera de conocer el santuario, en realidad. Esa es la orquídea que se llama Pachacútec. Esta es la orquídea dedicada al Inca Pachacútec. Su nombre es Epidendrum Pachacúteciano. De hecho, los Incas la conocían. Ah, de hecho, los Incas ya la conocían. Inclusive, la usaban como insignia militar. Es decir, los Incas nobles que se integraban a la medida militar, cuando se graduaban, en la cabeza les colocaban una hoja. Y esta es la versión que nos da el Inca Garcilaso La Vega. Dice que en la fiesta del Huaracú, el graduado recibía en la cabeza una hoja. Repito, la hoja, no la flor. Y esta planta, nos dice el Inca Garcilaso, que se llamaba huiña y huayna, que significa siempre joven, siempre lozana, en alusión a que la planta, por más que se marchita, siempre permanece verde y lozana. Entonces, históricamente, tenemos este rescate gracias al Inca Garcilaso La Vega. Bueno, y Machu Picchu permanece bello y lozano, felizmente. Y eso también depende de nuestras autoridades, de que se siga conservando así. Ahora, es bello y lozano Machu Picchu. Los Incas, ¿crees tú, Federico, que sabían dónde estaban haciendo Machu Picchu solamente buscar un sitio remoto, o sabían todo esto que nos está contando él, esta riqueza biológica, esta especie de santuario, de reserva de vida que hoy tenemos? No, yo estoy totalmente seguro de que Machu Picchu, por supuesto, no... Ahora, estamos celebrando el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, el descubrimiento científico. Exacto. Pero mucha gente, entre ellos Lizárraga, Lizárraga es el verdadero descubridor, de alguna manera, es decir, era un cusqueño, un hacendado cusqueño, ¿no? Entonces, había ido justamente buscando un camino, era un explorador, este, Bingham, era un explorador, del, perteneciente al partido republicano, ¿no? Es decir, lo que se puede decir, un conservador. Pero era un explorador. Entonces, se fue a Machu Picchu y Lizárraga volvió a ir. Y después de unos años, volvió precisamente a tratar de buscar dónde estaba precisamente el santuario, ¿no? Lamentablemente era una época de estiaje, ¿no? Entonces, en el Vilcanota, perdió el rumbo y murió, ¿no? Y sus restos nunca desaparecieron, ¿no? Pero, sin embargo, Bingham lo ha reconocido, lo ha reconocido como si fuera el verdadero descubridor de Machu Picchu, ¿no? Ahora, científicamente lo ha hecho, de acuerdo desde el punto de vista también mediático, ha sido Bingham. Es el que lo ha descubierto para el mundo, digamos. Claro, fue el gran publicista. Claro, gran publicidad. Pero en el fondo, claro, se habla del descubridor, pero creo que todos somos descubridores. La primera vez que va un chico con su viaje de promoción del colegio, se siente un Bingham, se siente el descubridor de Machu Picchu. Y eso es lo lindo para un gringo, para un peruano, para un cusqueño. La primera vez en Machu Picchu te sientes como Indiana Jones. Claro, claro.